...al consultar con malidad. Su siguiente dosis a partir del día 7 de octubre. Si hay programación ese día, vienen a colocarse la vacuna. De lo contrario, esperan la programación. Tiene que ser su segunda dosis con la misma vacuna que estamos colocando. El laboratorio Pfizer no puede ser otra vacuna. Y tiene que ser a partir del día 7, porque ahí es donde cumplen los 21 días. La dosis a administrar 0.3 en el bracito izquierdo. Vamos descubriendo el bracito, levantando la banda del fondo, por favor. Bueno, chicos, es hora de vacunarme. En mi primera dosis. Aquí vamos.